Sábado, sabadete, toma que me voy a pegar un entrenete Aquí está Arcaids, ahí está Saleta Y vosotros que estáis acostumbrados, a ver, un lanzadote Árido, 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 ostia, vamos aquí ¡Niñedo! Joder, ahora que me despisto un momento para grabar el vídeo, me pegan un palo, ¡vamos! ¡Qué desastre! Con esta parejita nos hemos pegado una bajada que flipas Lo malo es que supongo que esto querrá decir que ahora toca subir, ¿no? No puede ser, se para un momento al avituallamiento Y está ya de chachara, no me la distraigáis No me la distraigáis porque a un día que sale a entrenar concentrada Que siempre busca, hemos llegado aquí y ya dice Ya dice, vamos a pararnos aquí, así hablamos un poco y nos perdemos el entreno A ver, ¿qué llevamos ahí? Enséñame Para comer un poco, es que claro, si has venido para el desayuno, ¿no tú? Bueno, a ver, yo tampoco me he quedado corto, ¿eh? A ver, que vosotros sois profesionales Yo es que, joder, macho Hay que, hay que... A ver... Ah, yo es que pensaba que... Pero, pero... Pero si vosotros debéis llevar... O sea, estos tíos salen de casa Se pesan 65 Entrenan y... Se pesan 67 ¿Y falta la cerveza? Joder, a ver, déjame probar un momento Déjame probar que hay que darle el visto bueno a esto Joder... 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 Tome la mitad del bocadillo Y además, hay que decirles que si no me lo acabo Además, está bueno A ver... No, no, no Ya está... Ya hay muy por aquí Cinco por aquí Hoy no se ha podido ganar mucho porque me he quedado con la batería Ahí con la tarjeta llena Pero bueno, por suerte aquí está el... En Sony Expedia que lo da todo Vamos a subir el Timanfaya Hemos venido por una parte de la isla que estos días no hemos venido Y la verdad es que como os decía antes Acostumbrados a ver algo tan árido, árido, árido Venir aquí y encontrar ¡Todo lo negro! Pues se agradece Ahora lo que no vamos a agradecer tanto ahora Es que nos viene la subidita del Timanfaya Arcaids, ¿cómo va eso? Muy jodidísimo Joder, con el viento y la subidita, eh Aquí ya no se ríe nadie, eh Hostia, ni hablar, ni comentar, ni beber A tirar, a tirar y a tirar Venga, va Pues piensa, piensa Joder, a ver si puedes pensar algo que no sea el dolor de las piernas Me faltan manos Ya no sé cómo coger el teléfono La bici El viento Saluda, que tengo las piernas que me queman ¡Ay! ¡Paraos! ¡Paraos, hija! ¡No puedo! A ti te voy a parar yo A ti te voy a parar ¡Venga, tira, tira! ¡Madre mía! ¡Qué estilo que tienen estos dos! Parecen salidos de una revista de... ¡Ah! ¡Venga, por fin bajadita! ¡A ver, guys! Pongo abajo aquí su Instagram A ver si me seguís al chaval Que está aquí subiendo fotos de... ¡Ya me dejó móvil! ¡Joder, aquí! ¡A rectos a fuego con todo el viento! ¡Joder! ¿Cómo vamos? ¡Ay, no! ¡Reventado voy yo! ¡Me cago en la puta! ¿Otra pa... una Coca-Cola, no? Una Coca-Cola Y Arcaic y yo veníamos por detrás soplando Hacíamos... ¡Ffff! 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 ¡A ver si la hacía así! ¡Ya! ¡Cago que iba rápido! Tienes que contratarnos para los Ironmans Que vengamos como de escuderos por detrás Soplando Y ya está Y ya está Y ya está Pues aquí están 111,73 kilómetros ¡Uf! En la terracita ¡Hombre! ¿Qué tal? Y ahora para la piscina A darle un poco porque... Uno ya no puede más Me siento un chaval capaz de entrenar Y ojo, ¿eh? Porque esto es triatlón Es una puta porque tengo cuatro marcas Una Primera marca Segunda marca Tercera marca Y ya el brazo normal O sea que... ¿Cómo lo pongo? Así Venga, pues habrá que tomar el solemos ¡Ja, ja, ja, ja!